Crea, diseña e imagina Solo conmigo, yo soy Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Yo soy Iris Gómez Sean bienvenidos a otro video tutorial más de mi canal En esta ocasión este tutorial es algo muy padre Porque les traigo unas transiciones muy hermosas para su Sony Vegas Yo estoy utilizando el Sony Vegas 11 Pero tengo entendido que funciona para la mayoría de los Sony Vegas Es decir, a partir del 8 me parece, 8, 9, 10 No sé si en el 7, la verdad no sabría decirles cariños míos Pero voy a tratar de investigarles Esas transiciones me las descargué de Drummer Tutorials Es una chica que hace tutoriales en inglés Yo la empecé a ver recientemente Lamentablemente son en inglés Como les he dicho, la conocí gracias a Miss No Te Importa Que les voy a dejar su canal en la descripción Ahí hace unos videos súper buenísimos Que próximamente se las estaré recomendando a la chica Es increíble, de verdad Y bueno, de ella descargué los Spitzmaster Y se me hicieron muy buenos Se me hicieron muy muy buenos Y son muy bonitos para lo que es el Sony Vegas Vamos a instalarlo Les va a aparecer un archivo Que se llama Spitzmaster Lo único que van a hacer va a ser en el StepTube Antes que esto Su Sony Vegas debe de estar cerrado Es decir, no lo tienen que tener abierto Ni en funcionamiento Así que háganlo cuando tengan tiempo ¿Vale? Van a darle doble clic a la aplicación Le van a dar que sí Y permitir y esas cosas Esperarán un poco Se les abrirá esta ventanita Le van a dar next Sí, next Y aquí donde dice name Van a ingresar lo que dice el blog de notas Esta Copiar Y sustituyen por lo que diga aquí Clic derecho pegar Y hacen lo mismo con el serial que viene abajo Que en este caso es este Seleccionan clic derecho copiar Clic derecho pegar Dan next 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 Y esperan a que cargue Bueno, aquí ya me cargó Una vez que les carga Le van a dar en finish Si quieren paloméenlo Si no, después lo men Le dan finish Y listo Cierran esto que ya no lo vamos a ocupar Y ahora sí van a abrir su Sony Vegas Y van a ver que bonitas transiciones son Bueno, ya que se nos abrió el Sony Vegas Que aquí se me abrieron dos Sony Vegas No sé por qué Vamos a poder hacer lo que nosotros queramos Como por ejemplo Ya que tengo las intros que les voy a regalar O que ya les regalé para este entonces Pero bueno, voy a utilizar esta rosita La llevaré para acá Bueno, aquí en su Sony encontrarán todas las transiciones Se van aquí donde dice transiciones Y van a buscar lo que diga Spismaster Ya que así se llaman Y vean todas estas Están muy lindas Está esta Se me está poniendo lento por el Camtasia Pero la verdad sí están muy bonitas Son muy diferentes Esta es una de mis favoritas Hay de corazones, de estrellas y figuritas así Están muy bonitas Y no solamente eso Sino que hay efectos de video Y bueno, así se van a efectos de video En donde dice Spismaster también Una vez que ya lo activan Les van a aparecer todos estos efectos Que están muy bonitos Principalmente para hacer intros Les va a encantar, se los aseguro Yo les voy a enseñar a hacer intros Con estos efectos Y van a ver que los van a adorar Lo voy a colocar aquí Les voy a abrir una ventanilla Y ya ustedes le dan click here Y pueden editar todo lo que quieran Si no, simplemente déjenlo así Y se logra ver este efecto de círculo Aquí se me ve muy poquito Porque mi Sony Vega se pone un poco lento Con el Camtasia Pero bueno Los mega quiero Espero que esto les haya gustado Y se lo descarguen Ya saben, créditos a la chica hermosa Que mencioné al principio Los quiero Bye bye ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook En donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales Y los nuevos que están por salir Sígueme en Twitter En el cual te enterarás de mi vida Lo que hago día a día Y las indirectas que tiro Y no te olvides de suscribirte a mi canal Para que veas más videos hermosos como estos Que son solo para ti Y recuerda Yo soy Iris Gómez Y aquí no vive la creatividad Aquí está la originalidad